Por lejos de este salido, ahí, ahí, te seguiré Por lejos de este salido, ahí, ahí, te encontraré Eres un cielo mía, la estrella encendida, esta pobre vida Otro cariño te encontrecido, te riendo con el corazón Todo esto es un reenvato, otro en el mar, cuando la playa en el santo Y otra carta que decía, Dios traído, Dios corazón Por lejos de este salido, ahí, te encontraré Vamos a cantar, ¿quién le sabe? Por lejos de este salido, vamos No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.